Hola, hola amigos aventureros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva aventura. En esta oportunidad me encuentro en esta hermosa población de Macamaca, provincia lueza del departamento de La Paz. Como podemos observar, estamos visitando esta hermosa plaza. Ahí está, miren, aquí hay limón, hay diferentes árboles, diferentes frutas, hay pacallas. ¿Cómo pueden observar, amigos? ¡Suscríbete al canal! Bueno, amigas, este es higo, mira, es árbol de higo, ¿ve? Como pueden observar, ya está maduro, ya está otra, falta coser, madurar. Allá está, ahí está el higo, mira, bien cargadito, más allá hay harto. Como pueden observar, está hermoso este árbol. Algunos ya están listos para cosechar. Como pueden observar, este árbol también es de limón. Hay naranja por este lado también. ¿Vean, como, aquí hay? Esta es naranja, miren, ahí está cargadito, ¿ve? Como pueden observar, es el árbol de naranja. En el árbol también te da ה Simón. Como pueden observar, por lo que hay, el árbol también está hermoso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues otras plantas también hemos conocido, árboles frutales, macayas, limón, naranja. Pues bueno pues... Bueno amigos, espero que les haya gustado este video de hoy. No se olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Siempre compartir mis videos. Conmigo, hasta la próxima aventura. Cuídense mucho. Chao, chao amigos.